Chihuahua tiene un gobierno en movimiento, un gobierno que está trabajando al límite de sus fuerzas y capacidades para ofrecer resultados. Le comento a las mexicanas y a los mexicanos que cuando nos entregaron el Estado, este se encontraba en su peor crisis financiera en la historia. Nos propusimos balancear el presupuesto al tercer año de la administración, pero gracias al gran esfuerzo que ha realizado el sector financiero, logramos desde nuestro primer año, desde este mes, un presupuesto balanceado. Hoy, señor presidente, por primera vez en 11 años, el presupuesto estatal no presentará déficit alguno. Se acabó la corrupción, se acabó la discrecionalidad y hoy la transparencia vive en Chihuahua.